Decidimos presentarnos a un campeonato de prestigio internacional, un concurso de Panetone en Roma y la verdad es que hemos quedado muy bien, lo que ellos llaman calidad d'oro, en la franja de puntuación de calidad d'oro entre 91 y 100 puntos, nosotros tenemos 95 y pues como te decía, muy muy contentos. Así que es cierto que es un producto donde el proceso influye muy muy mucho. Entonces, cada artesano con una misma receta podría hacer un Panetone distinto, con lo cual no solamente ingredientes y materias primas sino proceso de elaboración absolutamente fundamental y cariño, mucho mucho cariño. Bueno, yo creo que fundamentalmente creo que estaremos de acuerdo todos en el uso de masa madre, o sea, cero levadura prensada. Y luego el resto de ingredientes, pues cada uno tendrá sus diferencias y sus peculiaridades, pero yo creo que lo que hay diferencia es la elaboración de masa madre. Desde hace algo más de una década surgió la posibilidad de empezar a trabajar con otros productos diferentes, en este caso de larga fermentación y es como comenzó el tema del Panetone. Hacemos muy poquito, es algo muy artesano y hacemos muy poquito cada día, a lo mejor cada día hacemos 400, 500 unidades y no más. Solamente es un producto exclusivo para ahora, para estas navidades. Solamente es un producto exclusivo para ahora, para estas navidades.